El pechito El pechito Quieres a guarnigunas Pero de mí te olvidarás De lo que hacemos tú y yo Nos carnavalitos de mi cuarto Por más lejos que tú estés Pero de mí te olvidarás De lo que hacemos tú y yo Nos carnavalitos de mi cuarto Por favor dice ahí La quinta Las quinta Un saludo Sueños Por favor Al baile de quichos A ver, así ven Uy, uy Ya estamos escogiendo las bailarinas ¡Vamos!